Sí, sí, sí. Bueno, él también nos lo tuvo Lucas, jugamos igual que ahora, jugué ahí de la pelea de Periquírez, ya estoy delante mío. Así que, bueno, también es un club, conocerlo a él, saber cómo, los movimientos que tiene, por dónde, por dónde le puedo, puedo pasar el tanto al ataque, también saberla a la hora de marcar, también conocerlo a Juan, es fácil.